¡Suscríbete al canal! 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 Se trata de un vato que viene a estudiar para medicina con su tía Le pide permiso de quedarse en su casa un tiempo para poder quedarse estudiando en su casa para sus estudios de medicina Y utiliza sus primas para poder utilizar sus medicinas como prueba Por lo que se ve, esta es la descripción Son tres hermanas que reciben en una casa, aunque son dos hermanas y una madre Una madre que recibe en su casa, Kinichi, es el prota Un adaptado social que viene a estudiar de médico El muchacho es todo un psicopata sexual que empieza a poner filtros en su vida Para poder hacer las fotos, por lo que se puede utilizar como objeto sexual Y luego poder subir sus fotos en una página web porno El último de las hermanas se entrega a él por sí sola Literalmente se entrega a él por sí sola O sea, la hermana mayor y la mamá Bueno, la mamá también se entrega muy rápido Pero la hermana mayor no es así O sea, se tarda mucho más para meterse Se tarda las dos bobas O sea, el segundo y el tercero va Se mete más para que se entrega a él completamente Muy buen H, muy buena historia Y es uno de los mejores que he visto en mi maldita vida Bueno, ustedes ya sabrán Si elegir cuál ver O sea, yo les estaré creo que dejando la link en la descripción del video de cada uno Pero depende de ustedes cómo lo vean ¿Ok? Sería todo de mi parte Nos vemos hasta el siguiente video ¡Chao!